Gracias. Queremos curar en condiciones, basta ya de precariedad, emplear y hogar. Me duele todo el cuerpo de la sombra, no tengo día libre ni para enfermar. Si este curro que hacemos es fundamental, porque para jamás acércate, ven piénsalo, ponte en mi lugar. Estas notaciones se sienten, el cambio es urgente, vengan mujeres, pero bien convivente. Un partido que se utiliza, quedábamos salidas, dos pasos al oeste. Esta sí que es boquería, con la que hay que acaban. Precarias en rebeldía. 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 Yo no me acuerdo muy bien si empezamos a reunirnos aquí en el 2005 o en el 2006. Pero es que antes de ser territorio doméstico éramos un espacio de mujeres. De mujeres diversas, muchas empleadas de hogar. Yo vine porque yo durante mucho tiempo trabajé como empleada de hogar y eso me modificó la vida, aunque luego he hecho otros trabajos. Y por eso cuando hablamos del empleo doméstico, muchas veces digo nosotras, porque lucho por algo que he atravesado en mi vida y por la de otras compañeras. Entonces, vinimos aquí, tal que en el mes del marzo, no estoy de acuerdo bien si del 2006 o del 2005, porque algunas compañeras de Precarias en rebeldía nos invitaron. Y entonces yo vine con unas compas de un grupo de mujeres que nos llamábamos Cita de Mujeres del Centro San Lorenzo. Son las compañeras de la Caracola que fueron las que nos convocaron, desde el eje de cuidados. Marta Malo, Silvia Gil, por supuesto, Marisa, y otras que quizás no recuerde, pero que desde el principio impulsaron a tope esto y fueron las que nos convocaron. Y fuimos acuerpando las palabras, las luchas, los sueños, porque queríamos resignificar lo doméstico. Porque creíamos que las trabajadoras del hogar y el espacio doméstico era un espacio de lucha y un espacio incluso de revolución. Y empezamos a trabajar en una línea de talleres sobre la situación que teníamos como trabajadoras de hogar o bien cómo sentíamos el tema de los cuidados, que siempre recaía sobre las espaldas de las mujeres. Solamente el temor que llevamos dentro nos impulsa a aceptar lo que nos da. Nada más. Y bueno, yo creo que es el momento, ahora que estamos todas aquí en Rene, es el momento adecuado para que entre uno de los talleres que se tiene que plantear, pues que se plantee uno, pero que sea real y que sea urgente, que sea ya un taller algo así como la autoestima, para nosotros poder enfrentarnos, poder... no sublevarnos, pero sí poder protestar dignamente, sin perder lo que tenemos, creo yo. Estamos en una sala y hay un túnel creado por muchas mujeres, amigas. Y en este túnel vas a entrar. Vas a entrar porque has permitido que estas amigas estén aquí juntas para poder tener los cuidados que tú vives. Tranquila que no estás sola. Al lado de ti hay una amiga. Los dolores que me ha tocado pasar fuera de mi país, pues también he tenido una compañía. He aprendido a sentar y a volverme a pensar en los nuevos derechos de esta parte donde estoy ahora aquí, en mi vida. A volverlos a conocer, volverlos a aprender para poder estar en la lucha. Y poder que no me violenten mis derechos. Siempre ha tenido miedo, porque es sola. Tenga miedo, te vas a dejar tu templillo, te vas a mandar a consama. Hasta el dueño quiere pegarme, pero yo, que me he quedado valiente, fue a denunciarlo y me ha ganado el pleto. Nunca, nunca, nunca tenemos... No, estamos de miedo. Siempre tenemos que quedar valientes. Seguimos adelante. Siempre tenemos el miedo del jefe. Y nunca pensé que me animaría realmente a denunciar. Y no me he animado hasta que me he sentido apoyada. Si sabes tus derechos, no te van a engañar. No pueden hacerlo. Es por estar a la lucha, a no consentirlo, a decir que no a otras cosas que no nos parecían bien. Yo creo que la primera lucha por la que nació Territorio, que fue la lucha de una compañera, que la despidieron sin papeles, que le descontaron el sueldo cuando la despidieron porque habían dicho que había roto la cama, y que Arantxa nos asesoró y animó y empoderó a esta compañera y a nosotras con ella y ganamos la mediación. Y a partir de ello, cogimos más fuerza y nos organizamos. Míralas, 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 empejadas de locas. Míralas, 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 dispuestas a denunciar. Míralas, 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 aquí están, aquí están. ¡Míralas, míralas! Buenos días, medios de comunicación, colectivos sociales y ciudadanas y ciudadanos. Con esta rueda de prensa, Territorio Doméstico, junto a otros colectivos de empleadas de hogar, inicia en Madrid una campaña para instar al gobierno español a cambiar su propuesta parlamentaria de la no ratificación para el convenio 1.39 de la ETA. Pues su ratificación supondría la obligación de garantizar el reconocimiento de la aportación que realizan las trabajadoras de hogar, suprimiendo todas las leyes que recortan derechos a las trabajadoras inmigradas, pues sobre ellas descansa una parte importante del trabajo de los cuidados, el reconocimiento del trabajo doméstico y de los cuidados, precisa de visibilidad y equiparación en derechos con el resto de los trabajadores, y la firma urgente de ratificación del convenio 189 de la UIT. La importancia que tiene el trabajo de las empleadas domésticas, sean autóctonas, sean migrantes y sean también trabajadoras irregulares sin papeles, para que aquí se pueda conciliar la vida familiar y la vida laboral. Es decir, sin el trabajo de estas trabajadoras domésticas, la sociedad no podría funcionar como de hecho está funcionando. Entonces ese papel es clave. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir entre todas y todos? Y es la pregunta que desde territorio doméstico queremos lanzar hoy también aquí. Me gusta luchar, me gusta aprender y creí que este era el lugar perfecto para ello. Y así fue. Y después de ese día he tenido compañeras, he tenido amigas, he sentido apoyo. Me he visto en un momento un poquito enferma, malita y territorio nunca me he abandonado. Siempre me dan la llamada, me van a ver. Y es un apoyo para nosotros las inmigrantes, que tenemos los familiares tan lejos. Yo estaba sola acá y necesitaba, necesitaba conocer porque estaba muy agobiada. Mi madre murió hace como dos años y yo me senté, me dieron esa noticia cuando yo estaba en el corte inglés, sola. Y eso fue para mí horrible. Y ese día había una reunión aquí. Entonces llamé a Rafa y le dije que venía para acá. Les conté y todas me apoyaron. He perdido a mi hija, lo más querido que uno tiene. Pero adelante con Dios y con la ayuda de ustedes. Espero que me abran el camino. Porque he trabajado aquí humanamente y últimamente me han echado. Sí, por... no lo sé, me ha dolido mucho porque... Traté muy bien, me trataron bien también, pero últimamente no sé qué pasó. Yo creo que esto es la forma de nosotras hacer territorio y de estar juntas. Porque no es justo que a una persona se le haga eso, porque es un trabajo. Estamos desempeñando un trabajo y están jugando realmente con nuestros sentimientos. No podemos seguir permitiendo que se tiren a la calle a las compañeras realmente después de muchos años de trabajo y de decirle, hasta aquí llegamos, déjame la llave con el portero, que ya no tienes trabajo. Yo creo que no es justo. No es justo. Y no lo vamos a seguir permitiendo. Y yo de verdad que me da muchísima rabia con esto y lo que más me conforta es que no lo vamos a dejar. Porque por eso estamos aquí, por eso vamos a seguir estando. Formamos territorio en un grupo de mujeres que luchamos. O sea, a mí lo que más me gusta y lo que más me gusta resaltar es la lucha. Que luchamos por nuestros derechos de empleada de hogar. Y de esa forma nos empoderamos porque venimos a talleres, conocemos nuestras leyes, nuestros derechos. Y de esa forma, pues yo me siento muy bien en territorio porque es lo que me ha gustado a mí siempre, luchar. Y de esa forma, pues yo me siento muy bien en territorio. ¿Y cómo vamos a salir si luego nos pilla la policía? Y entonces fue cuando comenzamos a comprar las pelucas y las gafas, para que no nos conocieran, ¿no? Para que no nos reconocieran más. Es el modelo empleadora neocolonial. Luz técnico, se le clara con su cuento, no rapista, muy abierta y con audiencia social. A la hora de contratar, no le gustan de cualquier color, no, no, no. Tienen que hacer juego con la cafetera, la bandecita, el comercio. Por eso a veces, a veces son asiáticas porque son platitas y a veces son morenas. Son morenas porque somos iguales. Pero nada de hacerte papel en mi contrato. ¿Qué te has seguido? La empleadora, yo, yo, este mismo empleadora, tiende a pensar que es el centro del universo. La única a la que le pasan cosas. Se quiza de todo. Está agobiada porque este verano no se va a poder ir a Cancún de vacaciones, Dios mío. ¿Cuánto le pagas a tu empleada? Desde que el Real Decreto 14-85, que regula el régimen especial del empleo de hogar, entró en vigencia y no se ha parado de denunciar la discriminación que fomenta. Legaliza condiciones abusivas, por ejemplo, no existe derecho a paro ni a baja laboral hasta el día 29. Y las horas de presencia son legales. Lo que en el caso de las internas significa jornada desde 14 horas y más. Ya se sabe que en lo doméstico, en lo privado, puede pasar cualquier cosa. No existe convenio ni negociación colectiva. Solo una relación personal dentro de una relación que de por sí es desigual. Nuestra trabajadora doméstica modelo pulpo se ha formado en su país, no se vayan a creer. Tenía una carrera profesional que iban hasta el sol. Pero con estas cosas de la globalidad, la crisis económica mundial, pues ya saben, ha tenido que cambiar de rumbo. Entonces decidió migrar, iniciar a su profesión. Y hoy la encontramos en muchos de nuestros hogares realizando infinidad de tareas. Cuida los perros de la casa, apoya a los chicos en los estudios como buena profesora, controla la medicación del abuelo como si fuera una enfermera. Pero si se hice en los papeles, no seas desatradicida. Adelante la modelo trabajadora de hogar sin papeles. Ha desarrollado gran habilidad para esquivar redadas y detectar secretas. Suele presentarse atemorizada hasta que se encuentra con un grupo de mujeres luchadoras. Y yo creo que eso es enseguida lo que primero que hace y lo que más me gusta, ¿no? La lucha, que estábamos dispuestas a luchar por nuestros derechos. Y a mí eso, bueno, os vi con tal fuerza y tal entusiasmo y las ideas tan claras, ¿no? Y el sentirnos mujeres todas. Y yo decía al principio, bueno, yo soy empleada de hogar, me voy a sentir ahí mal. Y no, porque es desde el ser mujer, ¿no? Y desde visibilizar todo lo que como mujeres no se nos ha reconocido, ¿no? Aunque no pases por esos casos, ¿no? En tu propia carne, pero les están pasando a otras compañeras y eso para mí ha sido muy importante en empoderarte, en ser libre y de gritar y decir que las mujeres valemos mucho. ¡Un aplauso para esta barra! Perdió su trabajo cuando dio a luz a su hija, a pesar de la promesa que le guardaría su puesto. Se quedó sin empleo y como en el trabajo doméstico no tiene derecho a ninguna prestación, se encuentra con su hijo pequeño y sin ninguna ayuda. Fue hospitalizada, su pierna y su brazo han quedado mal y sus patrones la despidieron. Hoy está en casa de una amiga, sin trabajo, sin paro y sin seguridad social. ¡Sin trabajo, sin paro y sin seguridad social! ¡Sin trabajo, sin paro y sin seguridad social! Son modelos que se dan en la vida real, en la vida real. Entonces por eso hemos querido tomar la herramienta de la pasarela, porque eso también nos da visibilidad colorido y además también nos da potencia. Porque como decíamos con la batucada, el arte y las canciones son de resistencia para las trabajadoras de hogar también, porque el trabajo que hacemos lo hacemos detrás, lo hacemos invisibilizado y lo hacemos en los hogares. Estamos mucho tiempo solas y la música y el arte también lo utilizamos para reivindicar nuestros derechos. Esta empleada que ven ustedes tan rosana y sonriente, no se llamen a engaño. Ella también ha tenido que andar, aguantar y tragar mucho hasta obtener sus papeles. Ha negociado un salario justo, las vacaciones, le pagan la seguridad social, tiene ocho horas de jornada y permiso para asuntos propios, porque también tiene sus propios asuntos y porque participa también en un grupo de mujeres. Allí anima a otras a luchar por los derechos de las mujeres migrantes. Se acabó, se acabó, se acabó la estabilidad. Todo el discurso que acompaña también la lucha de territorio doméstico, que es un discurso feminista por la importancia de poner los cuidados en el centro, el trabajo que hacemos las mujeres para sostener la vida. Y lo importante de estas reuniones y de estos encuentros es compartir, que alguien te escuche, compartir tus peras y tus alegrías, pues vemos que no, que no estamos solas y que... No nos damos cuenta del poder que hay en nosotras, de nuestros valores, de nuestra fuerza. Y cuando nos juntamos con otras compañeras, nos damos cuenta de que podemos superar nuestros miedos, podemos organizarnos, podemos luchar por nuestros derechos, podemos soñar juntas, porque una mujer sola pierde a veces su fuerza, porque el patriarcado se empeña en recordarnos que no valemos, que no servimos, cuando, sin embargo, dentro de nosotras hay una fuerza, que cuando nos juntamos unas a otras nos damos cuenta que sí que podemos, que tenemos derechos, que tenemos sueños y que queremos ir a por ellos. Aparte de que luchamos por nuestros derechos, nos cuidamos la una a la otra. Y eso es, para mí, lo más importante en el aprendizaje, que todas nos apoyamos y que nos cuidamos de verdad. El bailar, eso me encanta y he vivido momentos muy bonitos en los bailes del mundo, en conocer todas las debilidades, conocer también los caracteres de cada compañera. Para mí ha sido muy importante y me siento orgullosa de pertener a este grupo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Sigo, desde el año 2024 no entraremos en el régimen general donde si tendríamos derecho y cuando en 2019 llegamos a conseguir derechos, nos han dicho que no, que a 2024 estamos luchando contra eso La guitarra, dame una buena canción importante, Y ahora que les entre el movimiento Jorjito de Allena, para abajo, 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 para abajo. Siempre es importante. Bueno, agradecemos a ustedes. Buenas noches. Vamos a darle la vuelta al mundo a las trabajadoras de hogar y tiradoras. Porque queremos tener derecho como cualquier trabajadora. Porque los ciudadanos y la verdad están sostenidos por las mujeres en su gran mayoría. Y le veo últimamente por mujeres migrantes. Queremos tener derechos. Tener derecho como cualquier trabajador. Y ahora mismo, como una entienda, el Estado español ha querido que las trabajadoras de hogar, en vez de estar en el 2019 en el régimen general, nos manda para el 2024. Y estamos en resistencia de las trabajadoras de hogar. ¡Vamos! 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 El hecho de que hagamos de esto una red y que nos conozcamos todas y que toda la gente sepa y que todas las mujeres en todos los países que sea posible sepan que hay muchas, que todas las historias se repiten, se van a sentir identificadas y van a salir a las calles y van a saber y van a salir a luchar. Firmes, firmes y silencio, juráis trabajar 24 horas al día sin descanso, sin vacaciones, sin sueldo digno, sin sueldo digno. Cada día que trabajo, cada año que trabajo, estoy dando la vida en el trabajo. Y cuando uno da la vida, cuando yo doy mi vida en mi trabajo, nada, nada, no hay valor que pueda pagar la vida que doy en el trabajo. Y todo lo que me quita, lo que me quita de no estar con mi familia en mi país, de no poder hacer muchas cosas, de no poder aprender porque el trabajo que hago requiere de mi presencia siempre. Y todo el trabajo que hago en muchas circunstancias creo que no está valorado y no está pagado porque la fuerza de trabajo no se paga. ¿Juráis renunciar a vuestro tiempo personal, a vuestros proyectos, a vuestros deseos, a vuestras aspiraciones? ¡Sí, robó! ¡Nacidas para cuidar! ¡Firmes! Somos personas, no soy robó, no soy una máquina, soy una persona no masada, soy persona con valores. Tengo valores, tengo principios, quiero que se me respete mi trabajo. Lo que yo doy, lo doy con dignidad. No soy hada, tengo valor, no soy esclava. El trabajo nuestro tiene que ser reivindicado, tiene que ser reconocido, tiene que ser valorado. En momentos difíciles, como está pasando ahora la compañera, me he sentido apoyada y cuidada. He pasado momentos duros aquí en España, pero siempre he sabido que al contar y al vernos que no estamos solas, que estamos apoyadas, sentimos y cogemos más fuerza. Que la unión hace la fuerza, que solas no lo podemos lograr, pero que juntas y acompañadas, venceremos y lograremos nuestro objetivo. Porque sin nosotras, no se mueve el mundo. Consideramos que el empleo del hogar es un sector laboral a la que muchas familias españolas recurren y continuarán recurriendo, porque la población envejece. El trabajo doméstico es, al igual que cualquier otro trabajo, una actividad económica que conlleva derechos y obligaciones. Es un importante componente de la economía nacional. Sin embargo, esa aportación no se ve reflejada en las condiciones laborales y salariales de quienes somos las principales protagonistas, nosotras las mujeres empleadas del hogar. Queremos que se reconozca que sin nosotras no se mueve el mundo, pero queremos construir y mover un mundo diferente. Y entre todas necesitamos preguntarnos cuál es ese mundo que queremos construir, cuál es esa vida que queremos cuidar, cómo queremos y cómo podemos construir los cuidados como una responsabilidad colectiva que reconozca esa interdependencia y que acabe con las relaciones de desigualdad y de jerarquía que ahora mismo están sosteniendo el sistema. Que en la medida en que luchemos por dignificar y por condiciones de justicia en el empleo de hogar, el empleo de hogar va a dejar de existir en el sentido de ser esa especie de agujero negro, de cajón desastre, que lo arregla casi todo a cambio de casi nada. ¡Porque sin nosotras no se mueve el mundo! ¡Porque sin nosotras no se mueve el mundo! Damos las gracias porque nosotras sabemos que solas no podemos hacer esto, aunque nosotras sí somos fuertes, sí somos trabajadoras, sí somos dignas, garantizamos que nosotras estamos en pie de lucha. Pero las alianzas, los apoyos son importantes para nosotras. Para tirar esta enmienda no podemos esperar a tanto tiempo que un sector como este esté en las condiciones de precariedad, en las condiciones de no derecho en este trabajo tan importante que estamos haciendo. No podemos seguir permitiendo que no tengamos derecho, no podamos seguir permitiendo abusos en este trabajo, que compañeras estén casi esclavizadas en pleno siglo XXI. ¡Ahora unidas! ¡Ahora unidas! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Pravoy, las malas! Llegó el momento de hablar muy claro, estaré atento, cambió el concepto de los cuidados. No solo el trapo ni la cocina, es todo el surro que hace que gire la vida misma. La frustración se siente, el cambio es urgente. La frustración se siente, el cambio es urgente. Si no patriarcado es, 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 Esta enmienda la vamos a tumbar, esta enmienda la vamos a tumbar, porque sin nosotras no se mueve el mundo. Una mañana en Nicaragua, obelachao, 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 obelachao. Salí de casa una muchacha y atraviesa el ancho mar. Otra mañana en Filipinas, obelachao, 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 obelaa. Llegamos a nuevas tierras, ovela chao, ovela chao, ovela chao, chao, chao. Hacemos horas, somos internas, trabajamos sin parar, y las remesas son nuestra urgencia, ovela chao, ovela chao, chao, chao. De locutorios, horas pasamos, para cuidar aquí y allá, en autobuses, parques y super, ovela chao, ovela chao, ovela chao, chao, chao. Nos encontramos, nos escuchamos, no estás solas, somos más, cada segundo, domingo al mes, ovela chao, ovela chao, ovela chao, 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 chao. Nos convocamos, en caracola, tan solo nos faltas tú. Nunca luchamos, nos acuerpamos, ovela chao, ovela chao, ovela chao, 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 organizamos nuestros reclamos, se acabó la esclavitud. Mayor o joven, negra o mestiza, ovela chao, ovela chao, ovela chao, 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 la misma lucha, trasfronterista, acompaña su cantar. Esclatoriana, dominicana, ovela chao, ovela chao, ovela chao, 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 chao. Humana, bangla, o boliviana, lucha por su dignidad, lucha por su dignidad, lucha por su dignidad. Cuidado, cuidado, os avisamos, somos muchas más que cuando empezamos. Cuidado, cuidado, os avisamos, somos muchas más que cuando empezamos. Cuidado, cuidado, os avisamos.